hola chicos y chicas soy fungetor y hoy estamos aquí en italia en su vga porque bueno he visto que hay bastante gente que está teniendo problemas y diferentes historias con la vga vale y posible para poder enseñaros así un poquito por encima cómo utilizarla y qué hace en cada punto en cada zona vale los puntos de de descarga vale son este punto de aquí abajo esta tolva la cual la descarga es superior vale es por la parte de arriba y la descarga en vía vale todo está este punto de aquí es un punto de descarga que se descarga a través de la vía y a través de esta rejilla todos esos esos dos lados son para materiales a granel vale como tenemos en ese carro y como tenemos en este otro tractor aquí casi todos para pacas con una cinta o con una pala podríais descargar en la parte superior y no habría ningún problema luego el punto que tenemos en esta curva vale este puntito de aquí es un punto de venta vale aquí se vende a granel un material que veremos ahora después vale que es el digestato sólido vale el digestato sólido es el que se vende en ese punto la verdad que no he visto cómo se paga pero lo podemos mirar ahora mismo vale mirar dije estado sólido es uno de los residuos que nos da vale junto al digestato el metano y la carga eléctrica si vamos a la tabla y buscamos el digestato sólido aquí está vale eliminación de digestato sólido residual si pulsamos aquí veréis que se nos enciende justo ahí vale ese es un punto de venta vale solo está eso y los residuos por ejemplo se pueden traer aquí tanto residuo de uva el residuo de las de las uvas y el residuo de del aceite lo podemos traer aquí también a la bga sólo comerá y notará electricidad algo muy llamativo de esta bga es que utiliza digesta perdón utiliza purín para todos los procesos excepto para el del estiércol para el resto utiliza purín vale tanto para la paja para la hierba para todo el purín aquí lo vamos a necesitar mucho mi recomendación de maquinaria para trabajar aquí ya que si no lo si lo traes empacado es algo más engorroso con lo cual tendrás que comprar o alquilar una cargadora telescópica vale yo recomiendo que compré que aquí es una de estas o compréis una de estas vale que son las típicas las pacas siempre intentar que no sean de 150 sino que sean de 125 porque si son de 125 podréis con las tres sin problema vale podéis coger las tres sin problema aquí para coger las tres pues tenéis que tener un poquito más de maña vale no ir muy rápido va a hacer movimientos más lentos y yo siempre recomiendo que haya una persona aquí reinando la tolva mientras que otra sigue trayendo mercancía vale sobre todo si vais a hacer contratos y tal mi recomendación es esa que una persona se quede aquí y otra bueno pues se ponga a hacer el trabajo de traer para acá las pacas vale una vez que las traes aquí os apoyáis aquí un poquito y empezáis a echar ya para atrás vale ahí ya bajáis ahí justo y cuando se descargan ya automáticamente las coge vale luego por ejemplo aquí que sacáis mucho material pues para que hemos soltado el remolque perdón ¿sacáis mucho digestato sólido? pues nada el digestato sólido venís por aquí por esta zona de la curva vale venís aquí subimos por aquí y nos quedamos justo aquí y para atrás venimos ahí y aquí ya pues empezamos a vender todo el digestato lo mismo habrá gente pues que bueno que sea menos que no le guste hacerlo así que tal ponéis una cinta de abajo que llega hasta aquí hasta la tolva y desde abajo pues lo descargáis en una cinta vale luego ahí esta parte de aquí es para materiales a granel vale aquí llegáis decís pues que quiero vender hierba o quiero vender paja pues mira vamos a buscar por ejemplo paja ya por no mira paja vale traemos la paja aquí le damos a descargar y ya veis que a granel lo podemos hacer vale que pasa que el tema de pacas pues es más engorroso porque tienes que meterlo ahí desde abajo aquí arriba no te las acepta siempre podéis coger una una de estas una maquinita de siempre podéis coger las que hacen los forrajes para los animales vale cualquiera de estas y lo que hacéis es que os coméis las pacas y luego la echáis aquí arriba es una manera más rápida de hacerlo vale una vez hecho esto ahora voy a enseñar lo que se puede comprar en la VGA vale vamos a enseñaros la parte que se puede comprar y que es lo que podemos comprar aquí en la VGA vale venimos por aquí entramos hacia la derecha volvemos a girar a la izquierda que aquí es donde tenemos uno de los depósitos del de digestato vale aquí está el depósito de digestato y luego aquí abajo vale tenemos puntos de compra tanto en la VIA como aquí abajo vale aquí el primero primero que podemos ver aquí justo este primero son semillas vale para el que tenga dudas ahí enfrente allí tenéis en cada una lo que es esto son semillas esto es abonadora y esto es cal y aquí podemos comprarlo vale directamente aquí podemos pues ya veis si le damos empezamos a comprar vale ya veis que ahí se puede comprar tranquilamente y este de aquí vale es donde se coge el eh digestato sólido vale en este punto cogéis el digestato sólido y eh esto sería la explicación básica yo creo que de la VGA vaya mmm creo que es facilito de de entender creo que con este vídeo vais a resolver muchas de las dudas y nada espero que os sirva cualquier cosita me lo dejáis en los comentarios o me lo podéis decir por discos vale eh nada espero que os sirva y nada nos vemos en el siguiente chicos a